Estamos con Ana Paula Miro, que calculo que va a decir lo mismo, de cara a lo que pasó el pasado día domingo, es la candidata del ramismo, de la gestión de ramos en la ciudad de Baigorria, y que por fuera de las estructuras cosechó un muy buen resultado. Ana Paula, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Buenas, ¿cómo va? Muy bien. ¿Ganaron ustedes también? Puedo decirlo y puedo explicar el contexto en por qué lo digo, digamos. No lo digo simplemente por el resultado, sino por el contexto en el que se desarrolló nuestra campaña, plenamente basada en poder hablar con el vecino, no hubo cartelería, no hubo pasacalles, la ciudad estuvo invadida por otros dos candidatos que son los que sacaron una cantidad de votos similar a la mía. Entonces, digamos, si nos dirigimos plenamente a los números, no, no gané. Si lo contextualizamos, la realidad es que el resultado fue superador y para nosotros una gran alegría. No lo incluís a Cambiemos en eso. Lo que pasa es que lo de Cambiemos, uno, analizando las individualidades, lo de Cambiemos es la sumatoria de dos individualidades, y no siempre, y está demostrado en una general, los votos dentro de una estructura se traspasan al ganador. Entonces, nosotros estamos intentando, y nuestro análisis se focaliza en las individualidades. De hecho, yo creo que el votante kirchnerista de Mauro no vota a Mario Rosales, por ejemplo, a pesar de que compartieron la interna. Entonces, por ahí el análisis es mucho más profundo que el simple número total por fuerza. Yo le preguntaba esto a Javier Minetti, sobre que ustedes sacaron de cerca un triple empate, y él dijo, bueno, yo podría pensar lo mismo de que el Ramismo sacó 12.000 votos hace dos años y ahora estuvo en 4.000 solamente. Sí, claramente. Claramente el contexto es distinto. Muchos vaigorrienses piensan que Rosales sigue siendo candidato a Alejandro Ramos, y ese es un trabajo muy duro que nos tuvimos que dar durante esta campaña, y de cara a octubre en el mismo sentido. Si bien un poco esta interna clarificó, estas primarias clarificaron un poco, nosotros vamos a seguir trabajando con eso, porque creemos que hay votos de Mario Rosales que es vecino, que apoya en el proyecto de Alejandro, y hoy ya no está representado por él. Y bueno, claramente después de 12 años, por fuera de la gestión municipal, sin una estructura económica que nos acompañe, creemos que la elección es lo mejor que pudimos haber tenido desde este resultado. Y el otro debate que se hizo después de las elecciones fueron los votos impugnados. La gente por X motivos, desconocimiento, mala información, votó mal. ¿Hay una orientación de quiénes pueden ir esos votos? Muchos dicen, y es mío, otros llamaban y dicen, era mi fuerza, no, de la otra. Sí, escuché. ¿Puede haber algún tipo de representatividad de quién es el que tiene la mayor cantidad de votos impugnados, si es que existe esta frase, digamos? Mirá, la realidad, a ver, yo estuve en una mesa fiscalizando al cierre, presencié la fiscalización de una mesa, y era muy variado. Era variado en el tema de cuando había dos fuerzas dentro de una interna de marcar las dos, había insultos, había negaciones, o sea, había un poco de todo. Y en otras que se demostraban desconocimiento, que dependiendo de la autoridad de mesa, se validaban o no se validaban. Por ejemplo, una situación que me pasó particularmente a mí con un voto, que la persona en vez de marcar una cruz, firmó. Y en una mesa se consideró nulo, y en otra mesa, con una situación exactamente igual, se consideró válido. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué es eso? En realidad, uno tiene que analizar la intención de voto. Si la intención de voto está manifiesta de alguna forma más allá de la crucecita en el cuadradito donde debería ser, es defendible, porque está claramente manifestado, y claramente hubo un error de conocimiento. Pero bueno, en dos mesas con una situación muy similar, en una la autoridad la dio por válido y en otra la dio por nulo. Entonces, también hay mucho desconocimiento por ahí, por parte de las autoridades de mesa, que eso también estaría bueno que se refuerce, que se los capacite. Al momento de la apertura faltaba material, entonces eso hace que ya se arranque el día con un estrés extra del habitual, y bueno, cuestiones así que pueden haber colaborado. Yo, la verdad, escuché a varios candidatos adjudicarse el 60% de los nulos, el 70%. No, no tengo ese número, y en realidad lo que nos vamos a focalizar y el mensaje que nos dejó es que hay mucha gente que no sabe votar y que le vamos a intentar enseñar con todos los que tengamos contacto estos dos meses cómo se vota para que no vuelvan a cometer ese error. ¿Qué falló? ¿El Estado allí, provincial, explicando cómo es la boleta única, aunque no es la primera vez que se instrumentaba este sistema? No, yo creo que una de las cosas que complicó esta situación fue los dos sistemas en conjunto. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han buscado adentro del cuarto oscuro, y desde adentro del cuarto oscuro me mandaban un mensaje, no te encuentro, y no, no estoy ahí. Estaba esa confusión, más que nada con la gente más grande, que están los dos sistemas en conjunto, o que pensaban que ya habían terminado de votar y se encontraron con la boleta y tenían que volver a votar y no, muy complicado. Sigue siendo un voto calificado, no es la misma sencillez de antes de que la persona podía ir con el voto desde su casa y se ahorraba ese estrés. Bueno, mucha gente mayor me dice, y antes era más fácil porque uno llevaba el voto de su casa y no teníamos el nerviosismo de entrar, vamos a ver. Mucha gente me decía, no, no había buena luz en la boleta única, no puedo ver. Dice, antes del sistema, por más que muchos lo critiquen, para los más grandes era más fácil porque directamente, como pasaban siempre por casa, dejando cada uno de los partidos su voto, llevamos a que íbamos a votar y no teníamos ningún tipo de inconveniente. Tal cual, tal cual. Pero bueno, también, digamos, no todos son contra. La boleta única también genera otra transparencia durante el día. No te pueden robar el voto, si no hay un fiscal, hay partidos que no tienen fiscales en todas las mesas, tienen la tranquilidad de que cada persona va a recibir la boleta y va a marcar y lo va a hacer libremente. No todas son contra, pero sí la realidad es que es más complicado que el sistema anterior. ¿La elección del 22 de octubre es diferente a las PASO? Sí, es diferente porque es definitiva, es diferente porque ya están los candidatos finales y bueno, lo que no va a ser diferente es la forma en que la vamos a trabajar estos dos meses, que es como lo hemos hecho siempre, estando cerca de la gente, escuchándolos. Creo que es clave eso, escuchar a ver qué es lo que la gente nos solicita, lo que la gente nos reclama, lo que la gente nos aporta, porque eso es lo que construye y lo que marca las diferencias. Así que vamos a seguir de la misma manera. ¿Le cambia algo el resultado al sector de ustedes? Primero, Baygoria, el guarismo, si retienen la banca o no, o esto es más allá del próximo 22 de octubre. No, esto es más allá, lo venimos diciendo siempre, que nosotros nos estamos conformando y fortaleciendo para hacer una propuesta firme para el 2019. Claramente, la continuidad en el Consejo nos daría herramientas y nos permitiría estar en la diaria viendo el camino que toma el Ejecutivo, viendo cómo separan los otros concejales y pudiendo plantar otras posturas, pero no sería un impedimento el no acceder a esta banca para que nosotros sigamos construyendo por fuera. Todos los candidatos que reporté en la radio, a todos ustedes, hablaban del clima de cordialidad, de camaradería que hubo. ¿Coincidís con ese aspecto? Sí, sí, sí. El día de la elección lo coincido. En la previa, si bien escuché muchos candidatos que dijeron, bueno, por primera vez se pudo convivir, todos los pasacalles, los carteles, bueno, nosotros no podemos decir eso. Nosotros, nuestros carteles, los pasacalles que hicimos, que eran muy pocos y que lo hicieron los mismos compañeros, que nos querían homenajear, no sé, querían participar, no llegaban a amanecer, o sea, los colgábamos a la noche y a la mañana ya no estaban. Así que en ese sentido, durante nuestra campaña, en las calles no sentimos esa cordialidad. Sí, no puedo decir que el día de las elecciones no hubo ningún inconveniente, eso sí es cierto. Ustedes iban con la boleta del Tigre Caballero, el partido del Tigre Caballero. ¿Ahora van a continuar eso o la victoria de Agustín Rossi los acerca un poco a militar también por el voto de Rossi dentro del PJ? Mirá, nosotros si bien fuimos dentro del partido El Progreso Social, este partido no tenía un candidato a diputado nacional y cuando la gente nos consultaba y a diputado a quien votamos, nosotros claramente sugeríamos que era Agustín Rossi. Primero teníamos en claro a quien no había que votar y eso lo dejábamos siempre. Y después dentro de las propuestas dentro del partido justicialista, nosotros apoyamos a Agustín, por lo cual lo vamos a seguir haciendo en esta instancia de la misma manera. La situación que se da del recorrido por una cuestión política hace que el Consejo trabaje todos los días o la gente dice, no, están haciendo política. ¿Vos ves bien esta consecución de las elecciones en agosto, en octubre? La gente dice, hay muchas muy pegadas y por ahí el representante funcionario está más abocado a su campaña que a lo que es el reconocimiento de los barrios o las inquietudes de la gente. Mirá, nosotros, yo puedo hablar por cómo trabaja mi equipo. Nosotros nos tenemos una organización de arrancar muy temprano con cuestiones administrativas. De hecho, esta semana hemos escrito alrededor de 6 proyectos que los vamos a ir presentando de forma paulatina para ir trabajándolos también con la gente que involucra estos proyectos. Pero ya esta semana hemos trabajado alrededor de 6 proyectos de mucho impacto. Y nosotros nos administramos el día de esta forma. O sea, la mañana se usa para las cuestiones administrativas del Consejo, para cumplir con nuestro trabajo en el horario de atención del Consejo. Esto incluye a veces salir a los barrios porque hay gente que me contacta porque tiene alguna inquietud, porque tiene algún inconveniente, con algún impuesto, con alguna situación y que no puede acercarse al Consejo y siempre yo estuve a disposición de acercarme a las casas. Entonces, generalmente, desde media mañana al mediodía, uno visita a las familias que necesitan, pero en torno a mi rol de concejal. Y lo que es por la tarde, en estos meses, es trabajar un poco más intensamente la cuestión política, pero nunca sin abandonar mi rol que hasta el 10 de diciembre estoy comprometida dentro del Consejo. Se define el próximo, 22 de octubre, el cargo de concejal. Independientemente de lo que suceda, ¿Alejandro Ramos va a ser candidato a intendente en el 2019 en Baigorria? No, 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 no. Alejandro va a ser siempre el conductor de este espacio, pero él lo que nos manifiesta es que somos nosotros los que tenemos que ser la continuidad. Cuando digo nosotros, no digo Ana Paula Milo, digo los jóvenes que siempre hemos estado cerca de él y que nos hemos formado de una manera que muy pocos de nuestra generación lo han tenido, porque nosotros tenemos un promedio de 30 años y llevamos 8 años de gestión encima. Entonces tenemos una capacitación que muchos jóvenes hoy no tienen, pero la idea de Alejandro y de nuestro equipo es que este proyecto gobierne el 2019, pero no con su nombre. Al menos hoy a hoy, esa es la respuesta que él nos da y es lo que nos transmite permanentemente para que nosotros también nos fortalezcamos y nos formemos y estemos preparados mirando al 2019 de esa forma, que no seamos, él nos dice que no seamos ramos de pendiente, que nosotros también hemos demostrado incluso en estos dos meses en donde él no pudo estar presente 100%, que hemos logrado mucho con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con todo el grupo de gente que se ha sumado. Entonces, bueno, eso es lo que hay que fortalecer de cara al 2019. Gracias por venir, muy amable. No, muchas gracias a vos.